La vida os lo prometo que a veces es muy flipante la verdad, sobre todo cuando pierdes un puto vuelo, por un minuto, os pongo en situación, yo toda hostia por el control, y una tía me dice, oye, que tienes que pasar otra vez la maleta y el portátil, que no me la he detectado y me digo de verdad, que pierdo el vuelo, que está en última llamada, es que es la normativa de tu puta madre y yo, me he pisado la cabeza ahora mismo, y he perdido el vuelo por esa tontería, ay coño está mi coche ahora, me queda...